Un día después de la fecundación, se observan los embriones en el microscopio. Si ha habido fecundación, se observa una única célula con dos pronúcleos, masculino y femenino. Dos días después de la punción, el embrión se divide y pasa a tener dos células con un núcleo por célula. Estas, a su vez, se vuelven a dividir dando un embrión de cuatro células. Tres días después de la punción, el embrión se vuelve a dividir y pasa a tener ocho células. El día cuatro, el embrión se divide varias veces, adquiriendo una forma de mora, por lo que se denomina mórula. Entonces se empieza a compactar. El día cinco, el embrión sigue dividiéndose y pasa a tener más de cien células. En el centro, se forma una laguna llena de líquido. Posteriormente, el embrión se libera de la membrana que lo rodea. Es la denominada eclosión.